En materia regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha desvelado que hoy mismo se van a ofrecer las listas de espera en el sistema sanitario de la región más bajas de los últimos 12 años. Un avance que ha achacado al esfuerzo de todo el mundo. Vamos a ofrecer hoy las listas de espera en el sistema sanitario más bajas desde el año 2012. En definitiva, un avance que es consecuencia del esfuerzo de la región. El esfuerzo de todo el mundo, de la sociedad con sus impuestos, de los trabajadores haciendo su trabajo y, desde luego, de los empresarios tirando del carro. Algunos, como digo, que nos llenan de un orgullo muy especial. García Page ha reconocido que empresas como esta se convierten en culpables en el mejor sentido de la expresión del movimiento de la economía y demuestran que en esta región no queremos ir de listos, pero sí podemos presumir de listas. En este sentido, el presidente Castellano Manchego ha mostrado su orgullo por el hecho de que Castilla-La Mancha encabece desde hace muchos meses la lista de creación de empresas en toda España y de confianza empresarial, algo que tiene que ver con la cercanía que mantenemos con todos los sectores sociales y con el empresariado. Empresas como esta ponen de manifiesto que en nuestra tierra, en la región, aquí no queremos ir de listos. Digamos que no nos pasa como a Torra, a los independentistas que se creen por encima, pero sí queremos presumir de listas. Algunas listas que son de las que realmente a uno le llenan de orgullo como presidente, pero creo que a toda la sociedad que busque el bien del interés general. Encabezar desde hace ya muchos meses la lista de creación de empresas en toda España es un orgullo para la región. Encabezar la lista de confianza empresarial tiene mucho que ver con la cercanía que mantenemos todos los sectores sociales y desde luego con el empresariado. No solo no queremos meter miedo a nadie, al contrario, queremos cuantas más empresas mejor y cuanto más se amplíen y desarrollen, mejor. Por eso tenemos el mayor margen de promoción y de ayuda, tanto a la creación de empleo, cuyas listas también encabezamos. Las de generación de empleo, sobre todo en mujeres y en gente joven. De este modo ha asegurado que no solo queremos meter miedo, sino tener cuantas más empresas mejor y cuanto más se amplíen y desarrollen mejor igualmente. Un objetivo clave para el Ejecutivo Regional, que dispone del mayor margen de promoción y ayudas, tanto a la creación empresarial como a la creación de empleo, área que, según ha confirmado el presidente, también encabeza Castilla-La Mancha, especialmente en empleo para mujeres y gente joven. En último lugar, se ha referido al estudio presentado por la plataforma de medición Dintra, del que se desprende que García Páez es el segundo presidente autonómico más transparente de España, tras su homólogo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al haber obtenido un índice del 86,84% en materia de transparencia. Esta lista, más que de transparencia, habla de solvencia y demuestra que no tengo nada que ocultar y que todo lo que hago en mi vida pública es transparente, ha apostillado. Me gusta compartir en la cabeza otra lista, que es la lista de transparencia, en definitiva, la lista que yo diría más que de transparencia, de solvencia. Y me llena de orgullo porque no tengo nada que ocultar, al contrario, casi todo, por no decir todo, lo que hago en mi vida pública es más que público, es transparente y eso pone de manifiesto hasta qué punto podemos relacionarnos con el mundo económico sin ningún tipo de complejos.